Amigos de fútbol, amigos de Bulgaria, qué gusto compartir con un símbolo de fútbol mexicano como Rafa Márquez, cinco veces mundialista y ahora va a ser dos documentalista. ¿Cómo ves México en este momento? ¿Dónde queda México para este mundial? Bueno, México tiene que mejorar. Al principio de la era de Tata Martino creo que ha jugado muy bien, pero ha venido decayendo y tiene que volver a retomar ese buen fútbol que venía mostrando al inicio. Así que tiene buenos jugadores, tiene talento y capacidad para ser un buen mundial. ¿Algún favorito, Rafa? ¿Dónde es este equipo que puede ser campeón del mundo? Para mí, Francia puede ser un buen candidato. España también me gusta como equipo, pero veo más completo a Francia. A mí, que me gustaría que México llegue partido por partido y que no pienses que el quinto partido va a ser fácil. Esto le deseo a todo mi corazón, al pueblo mexicano, porque como tú y algunos de estos que vienen por detrás le van a comprar el tesoro para los mexicanos. Que así sea. Muchas gracias. Pósdreve o toja.